Ok, viene Gonzalo Enzunza, practicando Gonzalo Enzunza Chanché Ok, ahora que sirve Mi hermano es mi brazo derecho Acatamos y todos arrancamos Trabajando y barriendo parejo Muchos prefieren toparse el guacho Que toparse con el bancho pleno Los talibres para el da y su cuenta Los piscines y también las urnas Son algunas de las herramientas Que a mi gente y a mi más nos gustan Porque cualquier hombre ya empieza Y en segundos las cuentas se buscan Soy compadre de Mayo Santana Y también de Chapitón Osval Siempre firme en cuerdas He ganado el respiro y un gran El terreno que piso con trono Ya no está, yo no pongo a temblar Si alguien cura que me abre el tren O que le caiga para mi humanidad Por todo siempre tengo esto Por si se ofrece algo de emergencia Y estribamos y todo mi equipo A la orden de la gran empresa Y seguimos al cien contigo Con el Chapitón y el FZ Me acompaña gente de la viva Y también gente de la Morelos Traigo pura prueba de efectiva Sin avances que no sienten miedos Los delfamos a mi área o la vida Tengo al frente con mis compañeros Soy amigo y soy muy derecho No más que no me hagan enojar Porque me sale lo macho preto Y balazos empiezo a tirar Odio las injusticias por cierto Estas cosas te olvido por dar Soy consejo y mi hombre con sal Cien por cien tocar de la impunidad